Bienvenidos a lo más viral de Facebook, entérate. Una ambulancia que transitaba por una avenida se vio involucrada en un aparatoso accidente cuando un automovilista decidió avanzar sin fijarse en la acera contraria, por lo que la ambulancia terminó volcada. La acera de enfrente se encontraba con tráfico, por lo que había decenas de conductores que se percataron de lo ocurrido y comenzaron a bajarse de sus vehículos para auxiliar a las personas que iban dentro de la ambulancia. Todo apunta que la ambulancia se había pasado el alto porque iba rumbo a una emergencia, incluso se aprecia que las sirenas estaban encendidas, pero tal parece que el vehículo no escuchó el sonido de la unidad. Las personas reaccionaron de inmediato y tuvieron que priorizar, por lo que la ayuda fue más importante que agradarle a la cita o cumplir con formalidades laborales. ¿Qué te pareció esta acción? Informó Paranoti 13, Stephanie Valerio.